... Esta semana la Cámara de Diputados tratará la media sanción que viene del Senado del traspaso del subte al ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. Sobre el tema opinado en la noche, María Eugenia Vidal, Vicejefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y Horacio Rodríguez Larreta, el Jefe de Gabinete. Me parece muy sano que en la legislatura de la ciudad se expresen todas las fuerzas políticas sobre el traspaso, de la misma manera que lo está tratando el Congreso Nacional. En este caso nuestra posición y también la de otras fuerzas que no son coincidentes con el PRO, pero que en este caso defienden los intereses de la ciudad. Coincidimos en que no solamente debe haber...